Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos a Reacción en Cadena. Los cambios que se dieron ayer en el fútbol mexicano, en la multicitada asamblea de propietarios, la asamblea ordinaria, evidentemente, no tiene que ver que el gol de visitante ya no existe. Me parece que muchos se van por esa, por lo superfluo, únicamente por el decir, va a haber justicia deportiva. Para mí, lo realmente importante en la reunión de ayer es que llegó el hombre y este es Miquel Arriola Peñalosa que necesitaba en estos momentos el fútbol mexicano tan convulso a nivel directivo. Un hombre que como muchos directivos nos han dicho, no es como aquel, que no voy a mencionar ni siquiera su nombre y apellido, pero que iba y que le decía una cosa a un dueño. Iba y le decía otra cosa a otro dueño. Un dos caras, pues, un cara dura, como se dice. Eso ya no es más en el presidente de la Liga MX. Hoy es un hombre que junto con John de Luisa están intentando tranquilizar los egos, calmar los egos y esta confrontación ya de años que hay entre dueños del fútbol mexicano y que caminen en un solo sentido. Me parece que ese es hasta ahora el logro principal de Miquel Arriola. No es el que, y se aplaude, el que se encamina en una profesionalización la Liga Femenil MX. No es el que amortice la Liga MX en un descuento del 33% a los equipos de la multa. Eso me parece que es importante, pero no lo más destacable. Hoy me parece que Miquel Arriola, y aquí está, aparecerá en unos momentos más un hombre que ha luchado por eso. Miquel Arriola hoy sí tiene el perfil de alto comisionado del fútbol mexicano. No está sujeto hasta el momento, hasta hoy, a presiones de dueños. Castigó a Pachuca, castigó a los jugadores de Pumas. Tiene que castigar, y lo platicaremos esta noche, a los futbolistas de la América. Es decir, hasta hoy la gestión en cuatro meses es de autonomía absoluta de Miquel Arriola. Es el comisionado, el alto comisionado del fútbol mexicano, que por décadas el fútbol mexicano ansiaba. Arrancamos, reacción en cadena. Buenas noches, aquí estamos en reacción en cadena, MBS Televisión, BIN Sports Extra en español, también en la Octava Sports en radio, y en nuestras plataformas sociales en YouTube y en Facebook. Gracias por vernos, no solo en las noches, sino a cualquier hora del día, con Carlos Albert, Fernando Ceballos, qué gusto saludarles. Carlos, buenas noches. Luis, qué gusto saludarte, lo mismo que a Fer y a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Hay temas muy interesantes. Tú acabas de mencionar algo que a mí me parece fundamental. Sin embargo, yo quiero subrayar algo. Por encima de cualquier otro tipo de decisiones que se hayan tomado, me parece que el tema del protocolo de conmoción cerebral es muy importante para ser aplicado en el fútbol mexicano. Y me parece también que el tiempo efectivo de juego, que el tiempo efectivo de juego es muy importante para ser aplicado en el fútbol mexicano. Y me parece también que el tiempo efectivo de juego es muy importante para ser aplicado en el fútbol mexicano. Y me parece también que el tiempo efectivo de juego. algo que en México es verdaderamente surrealista, se pierden 15 minutos por tiempo es otro tema fundamental para que mejore el espectáculo, así es que y el torneo de fuerzas básicas, en fin, creo que fueron decisiones muy importantes, más allá de lo económico que no me interesa, me interesa mucho el protocolo de conmoción, el mejor tiempo efectivo de juego, el torneo de fuerzas básicas y en lo que no estoy muy de acuerdo es las extranjeras en la liga femenina. ¿Cómo, Carlos? Carlos, pero es la globalización o sea, si queremos una liga femenil competitiva, tenemos que abrirnos evidentemente dices que en lo económico sin lo económico, no habría un protocolo de conmoción, sin lo económico, no habría proyección en las fuerzas básicas pero bueno, ya lo detallamos Fernando Ceballos ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás Luis? Saludos Carlos, yo coincido contigo en cosas creo que positivas que ha traído Miquel Arreola en su gestión desde que llegó a la presidencia, ha puesto orden en ciertos sectores, ha estructurado más la parte deportiva, la parte negocio, hoy conocemos números, sabemos cuánto genera el fútbol en nuestro país en los Estados Unidos se ve un organigrama más claro de cómo funciona la liga MX Luis, yo sinceramente la que no te compro no la creo y sinceramente dudo que suceda es que Miquel Arreola tenga total autonomía en la liga MX yo sigo creyendo que le reporta un grupo de dueños en los que sí podrá conciliar o ser mejor conciliador quizá que sus antecesores pero al final de cuentas las decisiones de peso la siguen tomando los mismos de acuerdo pero es normal o sea no podemos engañar a la gente pero autonomía en qué aspecto y hay que recordar qué ha pasado todos, todos, todos dijeron incluido mis dos respetados compañeros oh a la América cómo es el América nunca le van a quitar los tres puntos en la mesa pum le quitaron los tres puntos se está dando una autonomía que no había y Carlos en muchos de sus espacios que tengo el gusto de compartir lo aceptó o sea ese es un punto en el que evidentemente le reporta un consejo de dueños como en cualquier empresa pero está ejecutando con autonomía que eso es importante cosa que no pasaba pero a ver Luis para hablar para hablar de autonomía para hablar de autonomía de la liga tendríamos que empezar a hablar de derechos de televisión compartidos por ejemplo de premios que hoy no se dan de una estructura en donde la liga funcione como grupo y no funcione a conveniencia de acuerdo a circunstancias de uno y otro dueño o sea eso es que haya que haya una independencia y que haya realmente un trabajo en grupo Luis porque tú bien sabes espérame nada déjame acabar tú bien sabes que las decisiones que se tomaron en su día por ejemplo el tema de pagar multas y de eso aportarlas al crecimiento o bajo ese pretexto aportarlas al crecimiento de la liga de expansión llevaban de trasfondo el salvarle el negocio a unos cuantos que hubieran visto a su equipo hoy en el ascenso devaluado mucho más de lo que les tocó pagar ahora por poner algo en la mesa completamente de acuerdo y si te lo digo si te falta conocer cómo está la estructura de la expansión porque hoy no la tiene clara ningún equipo está preparado por supuesto que fue una operación para proteger algunos y que lo señalamos tampoco eres el caudillo que viene de Miami en este año a decirnos que ha pasado aquí está un señor que tiene no pero es que para ti ya todo es color de rosa y ya Miquel Arriola es el mejor presidente de una liga deportiva en el mundo vino a descubrir el hilo negro el señor Miquel a ver pero me dejas terminar me dejas terminar o sea te he respetado entonces ahora déjame terminar porque vamos a dialogar así con respeto yo sé te he visto en la televisión de Miami que todos interrumpes pero a ver vámonos con calma vamos a dialogar con respeto y sin interrupciones ¿no? a ver llegó el caudillo Carlos tiene 50 años hoy Carlos y te lo pregunto evidentemente aquí y dicen que la alabanza propia es un vituperio tu servidor reporteó durante todo el año pasado cómo se dio el caso es más y te lo puedo asegurar un grupo decía grupo Orlegui decía que el grupo Pachuca me aceitaba y grupo Pachuca decía que el grupo Orlegui me aceitaba para que yo dijera tal o cual cosa ¿no? en verdad y te lo dejo así claro y a los dos grupos se los puedo decir en su cara y con los dos grupos he tenido la oportunidad de sentarme y dialogar fue un momento muy difícil muy difícil el año pasado para un servidor ¿no? y ahí está por eso te digo que no eres el caudillo que vino lo que es cierto es que todo empieza por un cambio Carlos o sea hoy es el otro gran reto para Miquel que lo vamos a platicar más adelante los derechos centralizados van a llegar en dos mil veinticuatro hoy platicaba justamente con un dueño y me decía en dos mil veinticuatro ¿y por qué dos mil veinticuatro Fer? porque tienen que acabar los contratos individuales que tienen cada uno de los clubes para poder hacerlo en conjunto de entrada sobre todo ¿sabes por qué dos mil veinticuatro? porque es cuando quedan liberados los derechos de Fox Sports ahí está la clave para que se centralicen ahí viene perdón Carlos ibas a decir algo si mira yo lo que quería decir es que yo estoy de acuerdo en que Miquel ha hecho un muy buen trabajo hasta el momento bastante yo no me esperaba y creo que ha hecho muchísimo de lo que más de lo que yo esperaba Miquel sin embargo todos sabemos que sigue siendo un empleado de los dueños claro para mí que vengo diciendo esto hace más de cincuenta años pidiendo hace más de sesenta años esto se necesita que en el fútbol mexicano exista un alto comisionado la figura que existe en Estados Unidos que no sea puesto por los dueños sino que sea puesto por el gobierno y aceptado obviamente por todas las partes pero que tenga la independencia de decir señores esto sí y esto no esto no le conviene a la audiencia esto no está bien por esto esto no está bien legalmente alguien que meta en cintura cuando se piensa en salir de ella los dueños de los equipos que actualmente siguen siendo los que hacen y deshacen porque el día que Miquel Arriola haga una sugerencia que no le parezca a tres o cuatro de los grandes dueños del fútbol mexicano pues no va a trascender hasta hoy yo veo que Miquel está haciendo a mí me gusta la forma que está trabajando Miquel me gustaría para complementar y que todo siguiera en buen camino en el fútbol mexicano que fuera autónomo y que fuera más que tuviera que darle más este reportes al gobierno que a los dueños de los equipos pero sabemos que eso está muy lejos de suceder pero porque mira Carlos Carlos porque el gobierno es una tenemos que entender que el fútbol es una empresa privada o sea de entrada o sea es una es una SADCB y y y te pongo un ejemplo aquí MBS comunicaciones y y te puedes ir con otras empresas no le reportan al gobierno no o sea es una SADCB Luis claro Carlos es un buen tema qué bueno que lo mencionas te voy a explicar cuál es la liga del fútbol profesional con el gobierno y con las leyes las leyes mexicanas están rigiendo el fútbol espectáculo profesional desde el momento en que es un espectáculo hay un capítulo en la ley federal del trabajo que dice de los deportes profesionales y ahí están las obligaciones de dueños de jugadores etcétera por algo hay inclusive un supervisor del gobierno pero a ver no 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 nos desviamos hoy estamos hoy estamos hablando de la verdad del mejor presidente de la historia de la liga MX punto en cuatro meses ya acabaron los dobles contratos sigue habiendo dobles contratos sigue se ha transparentado el tema fichajes se hacen públicas las transacciones se sabe cuánto se paga y cuánto cobra un jugador porque tienen registrados un sueldo no déjame acabar de hablar porque tienen registrados un sueldo ante la federación y luego reciben otro por conceptos de derecho de imagen que no se sabe cuánto es uno y cuánto es otro o sea hay muchas cosas Luis por transparentar en las que en las que Miquel Arriola espérame en la que Miquel Arriola no ha metido ni las manos ni las meterá y ahora tú hablas de que de que el tema del gol de visitante es absurdo y es banal yo te digo Fer Fer pausa porque ya ya mezclaste vamos por partes a ver pausa a ver dame y eso si es responsabilidad y están trabajando perdón estás muy alejado por eso Santiago Nieto y por eso hay investigaciones ¿no? ubicas quién es Santiago Nieto ¿no? sí ah bueno entonces por eso Santiago Nieto porque no es responsabilidad de Miquel o sea es responsabilidad de los dueños en el que mañosamente hicieron dobles contratos que están permitidos ¿eh? o sea eso eso también tenemos que dejarlo muy claro y Carlos y yo tuvimos a uno de los grandes personajes de los grandes ángeles y demonios en su momento perdón deja terminar como lo es ¿están permitidos por FIFA? espérame espérame permíteme legalmente y no lo dijo están permitidos los 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 contratos de derecho de uso de imagen y ahí está grabado el gran tema es no que no lo reportes ante la federación que no lo reportes Hacienda ese es el gran tema ese es el gran tema hoy ese es el gran tema no por eso está Santiago Nieto Santiago Nieto ya está muy de cerca checando a ver qué pasó con este equipo qué pasó quién debe al SAT o sea pero no fue de Miquel fue una red de veinte veinticinco años ya se te olvidó porque no hubo inauguración oficial en las en las este instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol por eso Luis pero escúchame yo lo único que estoy pidiendo es transparencia que sea una liga transparente el día que hablemos de que la liga MX es transparente entonces sí vamos a poder hablar de que realmente se está trabajando en pro en beneficio y que las cosas están cambiando en el fútbol mexicano pero mientras no haya transparencia total en todo lo que se hace como si sucede en otras ligas del mundo pues sigue habiendo lo mismo Luis esa es la verdad ahora a ver no es lo mismo Fer discúlpame se van encaminando hay procesos no no de la noche a la mañana va a cambiar todo esto hay una evolución no de la noche a la mañana claro Carlos no es muy fácil y aquí te consta que no es tan fácil no es tan fácil Carlos o sea si es muy fácil no quieren hacerlo y lo le ponen obstáculos pero de que es fácil es fácil y yo creo que les convenía a todos inclusive ellos mismos pero los dueños del balón no quieren reconocer no quieren reconocer que tienen que rendir cuentas que tienen no quieren rendir cuentas yo soy el dueño yo soy el dueño yo soy el dueño y se les olvida que no porque el fútbol es de todo el de todo México no Carlos no perdón no 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 es una empresa privada Carlos discúlpame es una empresa privada también 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 la empresa para la que trabajamos y también las fábricas de llantas y también las fábricas de coches y todos son empresas privadas pero tienen que alinearse con las leyes del país o sea no hay otra y el fútbol no porque el fútbol no el que generaliza absuelve denme los dos nombres de equipos que no están cumpliendo en el SAT en estos momentos nada más porque otra vez volvemos a lo mismo ay el fútbol mexicano es una mierda ¿quién es? no no podemos así como hay periodistas corruptos no todos somos corruptos así como hay periodistas que se venden no todos nos vendemos así como en el fútbol hay empresarios que cumplen al pie de la letra todo lo especificado habrá otros que no ¿quiénes son esos? ¿por qué? a ver Luis ¿por qué hay una investigación incurso de la ¿por qué hay? ¿por qué hay una investigación incurso? ¿por qué? contéstame tú porque hay una investigación en curso por parte de la unidad de inteligencia financiera comandada por Santiago Nieto con el fútbol mexicano para ¿por qué? evaluar todos estos temas ah una investigación perdón no quiere decir que todos sean responsables aquí lo hemos dicho pero otra vez no eres el caudillo de Miami no te estoy preguntando tú que tienes toda la información ¿quiénes están en esa investigación? ¿cuáles son los que están siendo examinados? no 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 me la voltees ustedes señalaron díganme qué equipos no 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 yo te estoy yo no no yo te estoy señalando un hecho puntual hay una investigación de la UIF ¿sí o no? no 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 discúlpame pero no lo quieras cambiar está grabado tú hablaste de dobles contratos ¿de acuerdo? hay que hay equipos que lo han reconocido públicamente ¿quién? ¿qué equipos? Cruz Azul por ejemplo lo ha dicho públicamente bueno no públicamente el primero discúlpame el primero perdón públicamente no Fer no engañemos a la gente vino a través de una investigación que ahí están todos los contratos pero después se le preguntó ex directivos de Cruz Azul y dije y reconocieron que se manejaba de esa manera Luis pero todo fue a raíz de una investigación ¿qué más de Cruz Azul? ¿qué otro más de Cruz Azul? que ese ya está documentado y es una gran investigación que se está llevando ¿qué otro equipo? no te estoy preguntando a ti porque hay una investigación en curso de la UIF tú dijiste al inicio hay dobles contratos Cruz Azul lo damos por derecho porque ahí está la investigación ¿qué otro equipo tiene dobles contratos? te estoy preguntando a ti ¿sobre quién va la investigación de la UIF? ustedes tú particularmente Fer dijiste al inicio hay dobles contratos es que no te tengo que dar más Luis con el simple hecho que hay un solo equipo como Cruz Azul involucrado en esta mecánica tienes que investigar a los dieciocho a ver pero una investigación no quiere decir que todos estén me extraña una investigación no quiere decir que todos sean responsables a lo que yo voy pero existían los dobles contratos desde el momento que Cruz Azul lo hace desde el momento que la investigación arroja que en Cruz Azul se manejaba así ya hay un equipo por lo menos que opera con dobles contratos mal mal pero a ver díganme otro o sea porque es muy fácil hablar todos tienen dobles contratos porque alguien nos dijo porque alguien hay dobles contratos por supuesto que sí se te olvidó uno es muy fácil Veracruz por Dios por Dios de Fidel Curi es tan fácil pero ¿qué pasa? o sea nada más la tiramos la piedra Veracruz ahí está con sus dobles contratos ¿no? ya se nos olvidó el de Memo Vázquez el de Memo Vázquez que desató y no fue lo de Cruz Azul fue lo de Memo Vázquez que desató que incluso la COFESE interviniera en las prácticas monopólicas que se están dando el de Memo Vázquez y el de todos los jugadores que se debe en Veracruz pero ahí se hay un responsable Fidel Curi Grajales ¿no? vamos a pausa para ti son casos aislados y en los demás equipos no ha pasado nada no son casos aislados pero a mí lo que me gusta es el no generalizar sino particularizar es que nadie está nadie está generalizando yo te estoy diciendo hay una investigación en curso de la UIF ¿sí o no? claro pero eso te digo lo dijimos no viniste a el caudillo de Miami no vino a decirnoslo pero es que ahí está no piense que te está diciendo que soy el caudillo solo ponderemos todos los hechos ahí está habla hablas de Miquel Arriola como el mejor presidente de la historia de la Liga MX no tiene ni un año de gestión no tiene ni un año de gestión y ya lo pones acá Luis Castillo por favor en un año de gestión vino a resolver muchas cosas que no podía Enrique Bonilla que no podía Decio no ahí está en seis meses se está resolviendo en cinco años hablamos esto no es como empieza sino como termina tenemos que ver lo que sea no 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso, Carlos Fernando, el caudillo de Miami con nosotros, y te lo digo, es broma, esa vez no te lo tomes a pecho, Fer, pero mira, es buen apodo, el caudillo de Miami que viene a poner orden en el fútbol mexicano, lo de América. Mira, Carlos no se mata la risa. A ver, Fer, platicamos antes del programa, y quiero que le entres al tema, después de esta publicación de TV Notas, de donde hay fotografías claras de futbolistas, en pleno, rompiendo, mira, voy a entrar, rompieron el protocolo de COVID, es decir, yo no voy a juzgar si eran escorts, si eran amigas, si no eran amigas, eso a mí no me corresponde moralmente juzgarlos, ¿no?, con quién estaban. Ahí están las imágenes, rompieron el protocolo de la Liga MX, Fer. Los tienen que echar, Luis, para mí los tienen que echar a los cuatro, no lo va a hacer el América, no sé, no sé qué decisión vayan a tomar, creo que al final de cuentas son ejemplo para la sociedad, ejemplo para los niños, muchos de ellos son ídolos de los niños, y no se trata tampoco de un tema moralista, ¿no?, pero sí tienes que cuidar tu imagen, ¿no?, porque eres una figura pública y porque representas eso, y se supone que representas también a una institución que promueve valores. Yo aquí les pongo sobre la mesa, supongamos que América no los echa, ¿no?, y les da una multa y ya está. O sea, ¿con qué cara Santiago Solari o cualquier representante de la América te puede volver a hablar de valores en la institución si no respetan un valor esencial como este, ¿no? Creo que ahí voy yo, para mí tendrían que ser desvinculados del equipo, pero el único dueño, y hay que resaltarlo, que ha tomado una decisión de ese tamaño por una situación similar fue a Mauri Vergara. Cuando cuatro jugadores cometieron una indisciplina, uno de ellos muy grave, porque inclusive terminó en tribunales, no fue, se paró a él y a los otros tres los multo, ¿eh? Los cuatro quedan desvinculados inmediatamente del Guadalajara. O sea, entiendo que lo de la situación de uno de ellos fue mucho más delicada, mucho más grave y mucho más sensible, ¿no?, pero los otros tres se fueron con él simplemente por estar en una fiesta, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que América tendría que ser lo mismo, desvincular inmediatamente a Roger Martínez, a Nico Benedetti, a Leo Suárez y a Richard. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con Fer. A grandes males, grandes remedios. Los jugadores ya le tomaron la medida a los dueños y saben que más allá de una multita o de algún tipo de esas cosas, y que luego meten un buen gol o juegan bien dos partidos y hablan con la directiva y los perdonan, ya les tomaron la medida. Y esto me parece que es lo peor que le puede pasar a un equipo y a un técnico. Los jugadores desmadrosos, que no lo son por única vez, sino que ya tienen una buena línea de conducta en ese sentido, deben de ser descontinuados del equipo. Y además, también deben de ser en CONCACAF y en FIFA. Deberían de tomar también tener una lista de este tipo de cosas para que estos jugadores no vayan y reculen en otro lado y sigan haciendo lo mismo. Porque va en detrimento del espectáculo en términos generales, de todo el fútbol. Son profesionales, pueden cometer un error, pero ya cuando llegan a los excesos, al nivel de desmadre que han armado estos jugadores, deben de ser desaparecidos del medio. No pueden seguir, y menos en equipos como América, que son tan publicitados y tan observados. Por favor, ¿sabes qué? Yo no los corría por lo que hicieron, sino por lejos. Lo que consigna esta información es que la reunión fue después del partido de vuelta contra el Timbers, ¿no? Después de eliminarlos, ¿no? Es lo que consigna esta información y después tuvieron actividad todos contra Pachuca, ¿no? Sí, en teoría, lo que consigna la información, Luis, es que hubo un asado organizado por el club. Exacto. Una comida, vaya, para festejar el pase a las semifinales de Conca Champions, y pues estos cuatro jugadores, después del asado, siguieron la fiesta, ¿no? En algún lugar, en donde se dan estas imágenes y en donde no solo hay fotos, hay videos, hay todo un tema detrás de esto. Yo insisto, voy más allá por la imagen que representan y por el ejemplo que deberían de ser, ¿no? Bueno, tendrían que ser desvinculados del América, y yo coincido con Carlos, inclusive hoy los dueños del fútbol mexicano tendrían que poner cláusulas en sus contratos, que cuando pasen este tipo de cosas, estos jugadores indemnicen al club, porque América hoy está en la disyuntiva de que los tiene que echar o tiene que deshacerse de ellos. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero pierde América? Muchísimo, millones de dólares. ¿Por qué? Porque se les ocurrió hacer una fiesta, quién sabe dónde, y hacer estupideces como las que hicieron, ¿no? Y grabarlo, y bueno. Bueno, yo lo que voy es, ¿se recuerdan qué pasó en enero? Monterrey, América, la doble moral de América, ¿no? Porque han pasado algunas horas y no veo, no escucho una comunicación del América. ¿Cómo manejaron ese tema? ¿Recuerdan? Porque aquí vamos, la indisciplina está ahí, ¿no? Insisto, yo moralmente no soy para juzgar a quién, ¿no? Pero el punto dos es que esos futbolistas, 24, 72 horas después, o 48, estuvieron en un campo de juego, ¿no? Claro. Y violaron el protocolo COVID y arriesgaron a los equipos de, a los jugadores del equipo rival. ¿No te acuerdas, América? Y a sus compañeros propios, ¿eh? Exacto. ¿Cómo pusiste a Monterrey? ¿No recuerdan cómo vino ese comunicado en contra de Monterrey? Todo el músculo mediático de la América para poner a Monterrey como el gran diablo. Ahí está la doble moral de la América también, ¿eh? Y el ejemplo que pone Fer Ceballos es a Mauri Vergara. La manera tan éticamente que actuó para desprenderse de esos jugadores. No pasaron ni 24 horas. Luis, no pasaron ni 24 horas de que se hizo público lo que ocurrió para que Chivas desvinculara a los cuatro jugadores y los expulsara completamente del equipo. Y les tuvo que seguir pagando, ¿eh? Sí. Hasta que terminara la temporada y luego buscar colocarlos en otros equipos, pero inmediatamente quedaron desvinculados. Con todo respeto, América ha sido de risa, ¿no? Con todo lo que ha hecho, con todas las sanciones. Desvinculó a Roger un tiempo, después lo volvió a aceptar por otras circunstancias. En fin. Es una situación delicada y yo entiendo que a la América le represente un gasto muy fuerte, económicamente hablando, pero es que si pasas esto, pues le vas a pasar todo. Claro. Claro. Por algo dicen por ahí que más vale una madura que diez descoloridas. O sea, es muy claro. Es muy claro. En el momento en que dejas pasar esto, la que sigue, si es igual, te van a decir, bueno, ¿y por qué a mí sí y a ellos no? O sea, no te la vas a quitar nunca de encima. Si no aplicas una estrictísima disciplina y eres parejo con quien lo hagas, sin importar si es el más importante del equipo, estar fregado. Y Carlos, yo conociendo, por lo que puedo conocer a Santiago Solari, es el primero que no los va a querer en su equipo, ¿eh? Buen tema, porque no los va a querer y ahí veremos si se los van a imponer. Exacto. Ahí será un buen tema, porque si se los imponen, Santiago Solari tendría que irse de la América, ¿no? Por todos esos valores que habla y tal. Ahí está, al tiempo, como diría, no me voy a adelantar, al tiempo, al tiempo lo que pase con América. Muy bien, publicidad, regresamos. Regresamos, estamos en Sin Discusión. Tigres pega primero, Carlos, y de visitas, con un penal fallado por las Chivas y con un gol en la compensación anotado por las Felinas, las Tigres sacaron un importantísimo 2x1 en el Estadio de las Chivas en la final de la Liga MX Femenil. El partido de vuelta será el próximo lunes a las 19, 19 horas en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Lo primero que quiero decir es que estoy impresionado por el nivel de juego del fútbol femenil. De repente dejo de verlo, de repente regreso a verlo, y cada vez que regreso noto mejoría en ese sentido. Y en este tema, pues yo creo que el equipo de Tigres, al final del camino, se va a imponer. Tiene mucho más experiencia, tiene muy buenos jugadores también. Creo que Tigres se va a llevar el título del fútbol femenil en México. Alemania ya tiene entrenador. Hansi Flick firmó hoy el contrato con la Federación Alemana de Fútbol para suceder a Joaquin Lowe al frente de la selección después de que concluya la participación de Alemania en la Euroflick. Tras dos temporadas en el Bayern, consiguió siete títulos, entre los que destacan dos campeonatos de liga, una liga de campeones de Europa y un mundial de clubes. Me sigue dando envidia la seriedad, la forma en que se maneja la selección alemana. Sobre todo también en el traslape de técnicos, han tenido una importante elección para el mundo entero. O sea, no cambian a las primeras, les dan la oportunidad a los técnicos de que desarrollen sus teorías. Además, con ese grupo de jugadores, digo, la verdad que es una envidia ver cómo se maneja en todos aspectos el fútbol de Alemania y la selección no es ninguna excepción. Y finalmente, buscan recuperarse del fracaso tras la pérdida del título de liga. Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona buscan reparar el daño a su afición. Los merengues hoy anunciaron la renovación por un año nada más de Luka Modric. Por su parte, el cuadro Blaurana está acelerando todo para poder anunciar el fichaje de Sergio El Kun Agüero, delantero proveniente del Manchester City. Pues sí, dos equipos que normalmente estaban en la punta, se descuidaron, se confiaron. Y ahora tendrán que... Yo creo que no va a ser suficiente con esto que estás comentando, Luis, para que estos dos equipos puedan retomar la punta. Van a necesitar algo más, más allá de dos contrataciones importantes. Y esto tiene que ver con la forma en que van a manejar la directiva y los técnicos, sus declaraciones y su forma de trabajar de aquí en adelante. Ojalá, ojalá me equivoque, pero creo que no va a ser tan fácil para estos dos equipos renacer. Perfecto, vamos a ir a publicidad. Regresamos. Los jugadores que tengan edad de olímpico absolutamente van todos con Jaime, si Jaime los dispone a hacer. Parte final de Reacción en Cadena sigue siendo un tipo súper inteligente, coherente, el mejor entrenador en la historia de la selección mexicana, les guste o no. No, no, eso es broma, ¿eh? No se vaya a enojar, Carlos. Ya, ya, ni que no. Es broma, Carlos, pero bueno, la coherencia del Tata Martino en cuanto a primar, a decir, todo futbolista que dé la edad para ir a olímpicos, tendrá esa oportunidad antes de la Liga de Naciones, antes de el Mextour, antes de la Copa Oro. ¿Le creemos al Tata o no le creemos, señores? Sí, sí, porque al final de cuentas fue la indicación de la dirección de selecciones nacionales y de la federación. La prioridad para este verano es Juegos Olímpicos. O sea, México como país, como federación, como selección, ha primado el tratar de buscar una medalla en Tokio que volver a ganar la Copa Oro, ¿no? Y creo que ahí el Tata, pues, simplemente está diciendo ok, que entonces el Jimmy escoja lo que quiera llevar y ya con lo demás, pues, yo armaré mi equipo, ¿no? Que, por cierto, ayer me decían, y creo que tú ya lo habías comentado, Luis, lo de Henry y lo de Choa ya está prácticamente cerrado, ¿no? Falta solamente un refuerzo más que está por definirse quién sería, pero Memo y Henry van porque van, ¿eh? Así es, Carlos. Me parece, la verdad, me parece muy congruente. Me parece que va de acorde a la forma en que se ha manejado el Tata desde que está en la selección mexicana, por lo menos. Me gusta, estoy de acuerdo con esa decisión. Creo que es en beneficio del fútbol mexicano y al final del camino también en beneficio de la selección grande porque créanme que la experiencia olímpica es muy interesante, es muy interesante. No es que sea un nivel tan abajo como muchos piensan y creo que el Tata está haciendo las cosas muy bien. Me da mucho gusto, mucho gusto darme cuenta de eso. Ahora, tú que estás allá, mi querido caudillo de Miami, a la distancia cuéntanos si hay, aunque estás en Miami, pero la Copa Oros va a ser básicamente en Texas. Si hay efervescencia, si hay reacción de la gente allá, pues ya hay una normalidad, una nueva normalidad de la ejecución de la gente saliendo. Si esperas que la gente vaya a los partidos, que se vuelvan a tener esos llenos, si la gente está... Tienen más de un año sin fútbol, imagínate cómo va a estar aquello. No, yo creo que sí, yo creo que sí, Luis, están esperando estos partidos. Creo que hay una saturación también, porque van a ser demasiados partidos entre amistosos y Copa Oro de la selección mexicana en este verano en Estados Unidos, pero es que así lo mandaba el calendario, o los metías en este verano o no alcanzabas a meter ese compromiso que tienes pactado, para traer a la selección de Estados Unidos en los procesos mundialistas, porque se te viene después la eliminatoria. Sí es un exceso, pero no había más tiempo, vaya, para hacerlo. Y yo creo que hoy lo que puede ocupar a Martino es que para Copa Oro, si mantiene este distanciamiento de Javier Hernández a la selección, pues solo va a tener a Alan Pulido como centro delantero, ¿eh? Claro. Oye, ayer aquí en ese espacio, Gerardo Velásquez del I.O., adelantaba que la U.S. Soccer va a dejar de trabajar, es lo que le entendí ayer, con Soccer United Marketing. Sí. ¿Qué sabe? O sea, ¿por dónde viene? Que al final es el gran, uno de los grandes sponsors de la Federación Mexicana de Fútbol, Soccer United Marketing, con lo que paga por los partidos. ¿Hacia dónde va eso, Fer? No, asume todo la misma Federación de Estados Unidos. O sea, ellos tenían un contrato en la que era Zoom quien los comercializaba, quien arreglaba los partidos, era, digamos, como la promotora, por así llamarlos, de la Federación. Y ahora la Federación, pensando en el Mundial, ha dicho, muchas gracias, ahora lo voy a controlar yo y quiero ser autosuficiente. Yo sé que en su momento la Federación entabló la misma conversación con Zoom y que querían ellos hacerse cargo ya también de toda la parte comercial de la selección mexicana en Estados Unidos. y hasta donde yo sabía en las últimas conversaciones, todavía no renovaban el contrato de cara al próximo ciclo mundialista. Hoy en día, no sé si ya llegaron a un arreglo, Luis, porque las posturas estaban un poco distintas, aunque, y nada más cierro con esto, la pandemia y no haber cumplido con ciertas cosas que estaban que se van a cumplir ahora, pues se ha encaminado más a acercarla a la negociación. Estamos, estamos en tu reacción, dice Edgardo García, gracias, sus mensajes los leemos de Twitter, de Facebook, de YouTube, todos, aquí no le quitamos nada, ahí viene la cruzazuleada del 2008, versión 2.0, el vecino de Tlaxlicoyan, uno, una de dos, o pierde 5.0 en Torreón, y se acaba de una vez esto, o hacen como que ganan 3.0 en Torreón, reciben una llamada extraña al estilo América de 2014, o de Pumas del torneo pasado, van a ser la cruzazuleada más épica de todos, y dice Karina García, cruzazul por la novena el domingo, gracias por sus comentarios, les seguiremos dando puntual seguimiento, y aquí saldrán todos y cada uno de ellos, regresamos. Ya nos vamos, ya nos vamos, Carlos, buenas noches. Buenas noches, no va a haber cruzazuleada. Muy bien, Fer, lo prometido es deuda, la próxima emisión que nos crucemos, platícanos, y cómo va a estar el nuevo organigrama, la nueva geografía de México, con patrocinadores, con empresas, te parece que lo hagamos la próxima emisión. Y te guardo también esta para hablarlo la próxima vez que nos veamos, los Wolves están, los Wolves están un poco molestos, porque, porque no entienden por qué la federación o la selección ha tardado tanto en dar de baja a Raúl Jiménez. Perfecto, lo platicamos. Buena tarde, buena noche, buenos días, a la hora que nos vea. Hasta la próxima.